hola chicas cómo están bienvenidas al canal aquí les traigo una compra que estuve realizando en la tienda de walmart vamos a ver si les llega a notificar youtube déjenme ver aquí a ver a ver vamos a ver si les llega a notificar youtube para poderles hacer este la oferta hola lore vale cómo están qué hacen yo sé una iba a comer y ya me puse aquí a ver si llega parece que sí brisa mirtha y bonola cómo están pues como les digo estas ofertas son de la tienda de walmart bueno creo no les dije pero es de la tienda de walmart y me fui a hacer los reembolsos yo tenía unos reembolsos que me se me volvieron a poner para las toallas femeninas y se me agarraste picando cebolla china de asas a yori yore vicky y este dije bueno pues una vez me voy ya que uno de los reembolsos ya ya no va a tardar en vencerse a una les queda unas horas por si ustedes les interesa traten de ir para que no se les vaya a vencer esos yo aquí en esta compra me quedó la mera verdad casi regalada ahora sí que por un pelito de rana mi total a pagar fue de treinta noventa y cuatro menos todos los cupones que usé me quedó a diecinueve cuarenta y cuatro y y bota me estuvo regresando vamos a ver me regresó diecinueve dólares treinta y cinco o sea que casi regalado sí cómo está señora cristal muy bien valeria muy bien doña valeria aunque no quiéramos ya somos señoras verdad pero este señoras jóvenes pero sí voy a empezar a explicarle si por un pelito de rana este vamos a empezar a explicarle estas compras yo aquí agarré vamos a ver yo agarré los tampas aquí están estos tampas son de catorce unidades es el precio para este es de tres dólares noventa y siete vamos a ponerlo aquí tres dólares noventa y siete y para ese tenemos un cupón de un dólar que llegó en el png del mes este mes de marzo vamos a ver si se los muestro aquí que viene siendo este este se vence el día cuatro así es que todavía tienen unos días para utilizarlo después de utilizar este cupón me tocó pagar dos noventa y siete pero la página divota nos está regresando tres dólares por este producto haciéndolo completamente gratis este es el reembolso como ven nada más quedan doce horas para realizar la oferta así es que si ustedes las quieren pues traten de aprovechar ya que queda pues completamente gratis ok la siguiente que compré fue para el suave de hombre el que viene siendo esta botellita chiquita es de dos en uno el precio para este es de un dólar noventa y ocho para este recibimos un cupón de unos cincuenta este fin de semana después de utilizar ese cupón pagamos cuarenta y ocho centavos es en la tienda de walmart jessica y la página divota nos está regresando un dólar por ese shampoo haciéndolo gratis con ganancia de cincuenta y dos centavos esta oferta también la compartió ahorrando con pina en la mañana este es el reembolso y el límite es de tres así es que me quedó gratis con ganancia de cincuenta y dos centavos la otra compra que hice fue para los desodorantes suave este me gusta mucho este desodorante no sé por qué yo sé que es más como corrientito pero me encanta este está al precio de un dólar setenta y dos aquí están las onzas un dólar setenta y dos para este también recibimos cupón de cincuenta centavos aquí está también llegó en el smart show de este fin de semana pasado después de utilizar este cupón nos toca pagar un dólar veintidós y vota no regresa setenta y cinco centavos para ese se me olvidó tomarle foto creo pero ahorita se los muestro a ver a ver si cinco a setenta y cinco centavos no regresa haciendo la compra por cuarenta y siete centavos miren se me olvidó tomarle la foto pero aquí está lo del reembolso setenta y cinco centavos por cada uno así es que aquí está y nos queda por cuarenta y siete centavos así es que está súper súper bien dice el desodorante de ochenta y ocho centavos califica a yo escaneé este el más chiquito el de ochenta y ocho centavos pero no escaneó para el reembolso divota me decía que no era válido o por eso agarré este grande si ustedes quieren agarrarlo y tratar escanear su su reembolso pero a mí me decía que no el siguiente a producto que compré fue para el suave de mujer el que viene siendo este 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 es de mujer bueno yo le digo de mujer verdad este cuesta uno noventa y ocho para ese también recibimos cupón de un dólar en uno después de utilizar este cupón nos queda la compra por noventa y ocho centavos y también y vota nos está regresando un dólar por cada por cada shampoo haciéndolo completamente gratis ok aquí está el reembolso que es este a ver es este y este sí califica perfectamente para este yo lo escanea antes de comprarlo y pasó sin ningún problema yo aquí compré tres como ven aquí yo estuve a ver aquí utilizando dos cupones el que viene siendo dos en uno y este para para los tres y pasó sin ningún problema si yo agarré uno con letra roja si no me pasó cuál cuál fue yo primero los escaneo escaneo yo trato de verificar aunque si me escane con el con lo de bota para que yo esté segura que pues que sí verdad que si me pasa lo el último que yo agarré fue las toallas femeninas estas aquí está las always de 16 toallas esta está está al precio de tres noventa y siete para ese también hay un cupón de un dólar que también llegó en el png de este mes pasado pagamos dos noventa y siete y bota nos regresa tres dólares haciendo la compra totalmente gratis así este es el cupón ahí se ve mi sobrino de los patitas de mi niño sorry y ese es el cupón que utilicé para este y el reembolso de bota se mira vamos a ver a ver si se puede ver aquí porque creo que tampoco le tomé individual pero viene siendo este de tres dólares aquí está y pues también me quedó completamente gratis así es que como les digo aquí yo estuve pagando vamos a ver aquí están todos mis mis productos mis cupones pasaron sin ningún problema para este yo saqué una tarjeta de regalo de bota pero estuve como media hora esperando que la bendita tarjeta bajar y nunca bajó lo para poder pagar y rolar dinero y nunca bajó tuve que pagar este de de mi bolsa aquí como ven fueron diecinueve cuarenta y cuatro más taxes ya esto es individual ustedes saben que para este pues ya ya depende verdad de la del área de cada quien aquí yo pagué diecinueve cuarenta y cuatro y como ven aquí me regresaron diecinueve dólares treinta y cinco que pues fue que centavos y fetch works me regresó cincuenta puntos se podría decir que me quedó gratis vamos a poner que esos cincuenta puntos me cubren lo el resto de los diecinueve cuarenta y cuatro los nueve centavos así es que estuvo súper súper bien mi compra dice así me pasa a mí nunca si vicky yo estuve casi media hora dando vueltas para ver si me agarraba me bajaba mi tarjeta nada más decía que estaba baji 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 y luego pues como tenía mis niños ahí a mis sobrinos y a los niños ya ya vámonos ya se me cansaron los niños dije vámonos pues y ya no me quedo de otra y pues ya me tuve que venir y pagué pues de mi bolsa así es que esta es la compra aquí usé un cupón de más chicas el cupón dice que es límite de dos se me fue uno de más camina verdad a no me di cuenta ya que pues iba a separarlo de dos órdenes y a la mera dije no nada más hago una y nada más realicé lo de una orden y lo demás lo regresé y ya había dado un cupón de más mira que hasta me sobró uno de que llevaba lo de otra orden que iba a realizar así es que así quedó esta orden vamos a ver si las volteo tantito denme un minuto a ver si no se ve feo ya que a ver espérenme vamos a ver no no se ve feo disculpen déjenme las acomodo por aquí así es que ahí está todavía mi tiradero de la mañana mira aquí del vídeo que les hice así es que esa fue toda mi compra que estuve realizando por si ustedes gustan ir a walmart traten de ir chequeen sus reembolsos antes de ir ya que para unos dicen que les queda unos minutos a ver déjenme me meto al teléfono de mi esposo o para el shampoo de niño saber para el shampoo de niño tenemos cupón de un también de dos dólares aquí está pero en mi tienda no había nada no había nada de suave de bebé de niño ese es el reembolso ese es el reembolso y también nos quedaría totalmente gratis pero no había ninguno no había ninguno para este dice que queda un día más dice los pañales salís de tres dan tres en mi bota si fátima para este yo ya lo había este hecho en otro vídeo de mayers así es que ya no tengo para ese hola adriana cómo estás por fin pude sacar mi dinero de bota hay que bueno si a veces batalla uno otra cosa que también les quedaría súper bien les quedaría gratis y con ganancia este yo ya había hecho el reembolso pero me se me volvió a receta a recetar se dice a es este producto del esnugo este pero en mi tienda no había ninguno hay gracias adriana gracias bienvenida para este su precio es de dos dólares 97 y tenemos este cupón de tres dólares aquí está y lo hace totalmente gratis y cuando metemos el reembolso también aquí en y bota nos queda gratis con ganancia de dos dólares ok para que si ustedes lo lo encuentran también este traten de hacerlo ya que queda gratis con ganancia de dos dólares solamente que en mi tienda no había ninguno ya ya me había llevado en mis cupones preparados y ese no tiene cuando se vence eso todavía pueden agarrar el champú de niños si les queda 17 horas para realizarlo déjenme de una vez chequeo para los reembolsos cuando se vencen a ver el champú de mujer a ver que viene siendo este este les queda un día aquí dice que les queda un día a ver si se alcanza a enfocar un día para realizarla ahí está para que más o menos bueno 15 horas para ser exactas dice 15 horas dice no tengo cupón de los aromatizantes no te llegó vale el cupón del suave para desodorante no tiene fecha de cuando se vence así es que todavía pueden realizarla yo creo que tal vez si me la voy a aventar en el teléfono de mi esposo aquí está no dice cuando se vence así es que también lo pueden realizar aquí está 75 centavos por cada uno pero recuerden que tiene que ser el grandecito ok porque el chiquito dice que no este no sirve para este reembolso andas de vacaciones hay carmen quien como tú con mucho cuidado y quien como tú este año nosotros no nos tocó ir de vacaciones aquí está el champú de hombre dice que quedan 10 10 horas para este ok para este nos quedan 10 horas a ver vamos a ver qué viene siendo este y aquí dice 9 cuando le explique o dice 9 y quista ok para que más o menos cheque cuál otro el de las toallas femeninas a ver las toallas femeninas no sé si la tenga él aquí sí para este nos queda déjenme ver si baja de un minuto nueve horas nueve horas para las toallas femeninas el que viene siendo en un minuto este nos queda nueve horas para este reembolso ese es el reembolso nueve a nueve si nueve horas ok y nos da tres tres dólares y el límite es de dos para que chequeen cuántas veces es el límite ya que a mí a veces también se me se me van las cabras y se me olvida se me olvida para este para las tampas nos quedan nueve horas este este se aplica perfectamente para ese producto yo lo escaneé y si calificó y si me dio mi reembolso es el que nos da tres dólares y también nos queda totalmente gratis ok aquí está catorce unidades ok se me dijo pero para qué como me dijo dice mi hija para qué compras tanto tanto shampoo y tantas tampas si ni las necesitas en la casa hay mucho dije tú no te preocupes tú que cálmate cálmate así así somos verdad tú cálmate es que no las necesitas ok tú tampoco necesitas tus juguetes si este agnesa para ese cupón que para ese reembolso que dices bueno ese precio es depende las tiendas ahorita que mencionaste del cinco dólares en ciertas tiendas a veces los tienen en especial si tú vas directamente en la tienda puede que sea una liquidación de la tienda si tú quieres hacer igualación de precio ya que tú me preguntaste hace rato de verdad a si te hacen igualación de precio siempre y cuando sea de tu área hay veces yo a veces hacía como se llama igualación de precio el price match para otras tiendas como de walmart a target y éste yo andaba yo hacía igualación de precio pero cambiaba el código suponiendo si el código de valeria de su área de valeria está a cinco dólares el código el el type lo que yo hacía era cambiar el código postal de walmart aunque a veces dicen que no está bien hacerlo pero pues yo sí lo hacía yo no lo voy a negar yo hacía el tide hacía alguien hacía el papel charmín hacía el el bound en las servilletas siempre sacaba un montón y nunca hasta nunca tuve problemas hasta la fecha siempre sacaba yo le cambiaba el código vamos a ver si se puede aquí en la parte de aquí arriba a ver déjeme un chance déjeme tratar de bajarle la luz al teléfono a ver aquí arriba aquí donde dice código yo aquí la aplastaba y le cambiaba el código postal de donde la tienda que estuviera el jabón en especial como les digo si en el área de la de donde vive valeria está cinco dólares yo aquí ponía el código que ponía que donde vive valeria y ya este cuando yo iba a la tienda pues yo llevaba ese código y cuando yo les mostraba a los cajeros que quería que me hicieran igualación de precio les dijeron no pues quiero hacer igualación de precio para pues vamos a poner un ejemplo para la hamburguesa no un ejemplo ya me decía no este con tal tienda yo ya los enseñaba el código y el producto ya ellos se metían directo a mi teléfono y veían que si estaba ese precio y si me daban ese 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 precio o sea siempre me los daban nunca tuve problemas en una que otra tienda me decían que no y diciendo que está bien ya nada más lo regresaba ya pero si llegué a sacar bastante bastante servilletas una vez no les miento así como me está escuchando diosito sacamos bueno mi esposo y yo sacamos como 42 paquetes del bounce charming no vamos vamos mi pared estaba completa de tanto de tanta servilleta porque pues esa vez me acuerdo que le dije a mi esposo ándale vete a hacerlo dice no pues será cuando venga de mi trabajo dije no pues sí y ya pues yo me fui a trabajar él se fue a trabajar cuando yo llegué a mi trabajo él me empezó a mandar fotos mira y dije oh my god porque empezó a mandar las fotos del carrito lleno de servilletas pasó a su tienda y con un montón de servilletas y pues nunca le decían que no a él nunca le dicen que no no sé digo tú tienes suerte para eso yo no sé qué onda siempre me sacaba un montón de servilletas ahorita nada más me quedan cuatro paquetes y ahí los tengo le digo es mi trofeo como dice claudia es mi trofeo le digo eso no los toques por favor ahí los tengo los paquetes del papel de charming igual los tengo ahí yo creo que esos me quedan como tres seis nueve diez once doce paquetes de paquetes de charming y tampoco cuando él los agarra oh my god me da un coraje yo sé que para eso es el papel pero ahorita no he hecho igualaciones de precio ya tiene tiempo que no me aviento a hacer ninguna y que eso no los toques eso es mi tesoro usa de cualquier otro que quieras de por allá o de esos o de qué menos esos porque son mi tesoro son mi tesoro como recuerdo como como recuerda si no me acuerdo si tú me seguías en ese entonces pero sí 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 tengo bastantito de ese ser me las voy a llevar a enseñar yo sé que ya nos desviamos pero yo sé que les gusta el chisme también verdad vamos a llevármela espérenme tantito bajarme la playera porque si no me van a ver de más la la lonja digo yo denme un minuto eh vamos a ver van a ver oscuro aquí atrás así es que espérenme espérenme tantito y a ver ahorita las volteo a ver miren esos son los que digo que son mi tesoro y esos no lo dejo que los toque esos son los únicos cuatro que me quedan del bounce esa fue con los que le digo que que me agarró como unos cuarenta y tantos y ya no ya no dejo que me los agarre esos y los del charming son estos me quedan tres seis siete de ese rojo hay otro para atrás ocho nueve nada más dije 12 vean ok nueve tres seis siete el que está atrás de este ocho y a ver tengo un minuto porque si no me voy a caer acá y acá está el otro nueve aquí está ahí está el otro y eso sí ese no no lo dejo que me los agarre porque pues si dije no esos son los del recuerdo ese no me los andes agarrando y que los volteo ahora sí ya son los que no no me gusta que me agarre son los que y de ahí puedes agarrar lo que quieras pues no no me importa pero esos no por qué vale tengo un miren yo me me canso de limpiar este garage miren esa puerta disculpen pero se me cayó de la lavandería y no me la han acomodado tengo un relajo pero miren tengo un relajo la verdad siempre ando arreglando mi garage y siempre lo cargo igual cada vez traigo más cosas y ya saben miren eso los compré una vez en liquidación en marianos y ahí los tengo también de adorno aquí está todo el papel ya tengo las cosas de las lol tengo tanta cosa aquí tengo una línea este de detergente y todo eso allá atrás igual no creo que se miren chicas allá atrás tengo cosas de palmolive no creo que se miren están hasta por allá lleno de palmolive para jabón de trastes luces de navidad qué más déjenme ya que estamos aquí en el chisme aquí tengo desodorantes aromatizantes tengo un montón allá un montón de desodorante también de mujer de hombre aquí está lleno ahí está aquí pues ya ya saben que tengo pañales y más pañales en esa caja tengo la ropa que estaba 90% en Walgreens los suéteres juguetes que he encontrado en liquidación mucho shampoo del pantene ahí tengo un relajo aquí todo esto hasta mi esposo me compró mi escalera porque dice que estoy bien chaparra no tú cállate aquí tengo este unas cosas de más cosas pues de producto de limpieza baño todo esto de aquí yo sé que no se mira bien por la luz disculpen rastrillos un montón de rastrillos vamos a ver aquí aquí tengo más cajas de rastrillos aquí está rastrillos otra caja de rastrillos juguetes hieleras que encontré también en liquidación allá atrás hay otra hielera de liquidación todo esto pues pastas un montón de pasta tengo bastante cosas ahí todo esto es enjuague de boca unos enjuagues cremas body wash todo esto es body wash aquí este cosas para el cabello shampoo 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 ya todo eso es puro papel o sea puro papel aquí como ya no me caben las cosas arriba pues ya nada más las dejé aquí body wash todo eso en esta canasta como ya no me cabe también dejé rastrillos y abajo son tie pads abajo de esta canasta está llena de tie pads y aquí igual chicas como les digo yo siempre ando organizando pero aquí también tengo un montón de tie pads que he agarrado o comprado ya no tengo donde poner la toalla femenina si se dan cuenta tengo bastante toalla femenina tengo mucho este como se llama el persil todo eso está lleno de jabón todo todo eso todas son botellas de persil pero no las puedo mover tengo unas cosas aquí persil persil I'm tight productos de gain tengo un montón allá son cosas de comida pero como ya no me cabían las toallas las puse allá que son cosas de comida este bolsas de la Walgreens todo este cereal y cosas que también agarro y aquí son cosas que pues pongo ahí vitaminas y ya chicas para que les sigo diciendo mándamelo que no te cabe ok todo eso es de Target no sé si se acuerdan cuando estuvieron las libretas en liquidación de Target todas esas libretas agarré dije que las iba a agarrar para donarlas a ver que les hago y ahí tengo esas 5 cajas de Target de pura libreta para la escuela ahí está lo que se agarró las bolsas de Target ahí tengo un cochinero tengo un cochinero la mera verdad en este bote tengo dulces de que viene siendo lo único que tengo son murciélagos este dulces de Halloween y dulces de San Valentín en ese bote está lleno de dulces como para ahora que vienen esas fechas pues ya no pago precio regular en este bote tengo un montón de plumas aquí está en esta caja tengo cosas de Easter y cosas del año pasado de chanclas que estuvieron en liquidación como estas estas son de liquidación de de Walgreens pues esta caja está llena de eso esta caja está llena de olores para la pared como los nubos y todo eso los aromatizantes ay muchachas a ver y acá atrás tengo las cosas de los folders de Target también no sé si se acuerdan que también agarré mucho de a Penny como eran dos Penny y ya ya es todo lo que tengo pero si si está si está lleno la verdad ya no me caben vamos a ver ya no me caben chicas espérenme porque si no me voy a caer aquí denme un minuto tengo un relajo ya no caben ciertas cosas aquí y por eso vamos a ver si vamos a ver que hacemos miren todo eso también ahí están las bolsas y cosas de la lavadora oh y aquí abajo aquí abajo también tengo y en la parte de allá de la otra secadora de la lavadora también tengo el montón a ver déjenme las volteo tengo el montón de cosas chicas ya hasta me las llevé al garaje diosanto ando enseñando hasta lo que no oh y aquí abajo ya di una vez para acabar el chisme completo vamos a ver a ver espérenme aquí está esto es todo lo de sí patima gracias a dios sí llevo como pasadito del año un poquito más de un año pero sí sí tengo bastante aquí tengo todo lo espacial a ver un día de esto les voy a hacer un este unas rifas para sacar mucho de esto facial porque tengo bastante y yo casi no lo utilizo miren de eso sí tengo bastante sí tengo que empezar a regalar porque tengo muchísimo miren allá y aquí todo esto también o sea que sí sí está lleno sí sí tengo una tienda por eso les digo que mi niña me dice que para qué compro más y qué haces con eso qué hago con qué con las cosas que cuponeo muchas cosas se las doy a mi mamá cada vez que ella viene más o menos viene cada semana a veces o a veces dos veces por semana y ella viene se lleva pues shampoo toda la femenina algún para lavar se lleva de todo todo lo que cuponeo ella se lleva mi papá también se lleva a veces él se lleva porque le da a sus parientes a sus hermanos a otras cosas la mera verdad a veces en mi trabajo a veces me piden que les venda o a veces cuando ellos necesitan yo les ando pasando cosas no al mismo precio pero sí más económico sí Carmen sí sí tu mamá sí viene a la tienda privada me cae que a veces estamos este en el sillón y esa mejete estamos en el sillón este viendo la tela o cualquier cosa y nada más de repente se desaparece mi papá y dice bueno si ya se tardó en el baño digo no creo que esté en el baño ha de estar en el garage y se para y dicho y hecho en el garage ahí se ponen a ver que se llega se ponen a grabar las cosas pues no a veces estamos sacando cereal cereal a veces también saco mucho y le están dando a ellos sí sí Lorena sí vendo pero solamente a personas de mi trabajo porque yo nunca he hecho ventas de garage no sé cómo funcione eso nunca lo he hecho la verdad solamente como les digo en mi trabajo yo les dije ándale yo les enseño yo les digo cómo cuponear siempre me tiraban a loca nunca me hacían caso mejor nos venden así como les dicen a todas mejor nos venden ok pues yo les empecé a vender yo les vendía un ejemplo este shampoo si cuesta dos dólares cada uno yo se los daba dos por tres dólares dos por tres dólares ya me las compraban este y así en el trabajo me encarga ahí está como unas cinco personas y cada vez que me piden me piden una vez al mes las cinco las cinco a la misma vez para que yo no vaya como ya no estoy trabajando pues dice para que no vengas a cada rato te lo pedimos a la misma vez así una vez al mes voy todos me hacen su pedido ya nada más hago mi orden un ejemplo valeria acnesa ya más o menos así ya les voy poniendo lo que me piden he sacado por una llevada hasta seiscientos dólares de una sola llevada por mes quinientos cuatrocientos depende porque a veces no todas me piden pero sí ya ese dinero lo voy guardando aparte dije pues es dinero extra que me sale o si no ese mismo dinero lo vuelvo a invertir para volver a sacar ustedes saben que uno sí invierte ¿no? uno sí invierte y ese mismo dinero pues yo lo agarro y ahí voy sacando pero sí es la única manera que vendo ya las cosas grandes como las de Loeo o electrodomésticos que uno agarra y eso sí lo pongo como en OfferUp o páginas así ay qué bueno HH qué súper dice queremos una tienda privada sí sí se puede ustedes traten de Branny ustedes traten de más o menos seguir ese cuponeando y poco a poquito van a seguir haciéndose de sus cosas sí yo lo hago para ayudar a mis padres en México qué bueno Tommy qué bueno mis papás están aquí lo bueno bueno mi papá mi papá está en México pero la mera verdad yo no mando cosas a México nunca he mandado así como por paquetería y este solamente aquí a mi mamá y a pues a mi a su marido pues a mi padrastro pero son los únicos a mi hermana pues ella vive en Florida una vez o dos veces le he mandado pero solamente como cosas de facial le he mandado un montón de cosas así no he mandado como shampoo ni nada de eso porque nunca lo he hecho no sé si pese o no sé cómo se hace si yo acabo de empezar ah pues poco a poco Lorena tú no te desesperes si se hace uno mucho producto como les digo el papel mucho lo agarré en como igualaciones de precio ya las las viva y todo eso las he agarrado en Wildings que es cuando lo ponen en especial el SCAT igual yo mando a mi familia en México ay qué bueno qué bueno qué bueno que les ayuden como les digo yo nunca lo he hecho así y pues dicen voy a ir a tu Oxxo ok HH sí es lo que dice mi niño que yo tengo mi tiendita a veces mi cuñado vino ahora que me trajo a mis sobrinos el sábado bueno no me acuerdo uno de esos días que me trajo a mis sobrinos que les comenté y me dijo oye este ¿puedo ver tu garage? y me quedé mi garage y me digo sí y luego ¿por qué? a mí se me cayó de raro porque ¿para qué o qué? y si es que me dijo Eva que tienes como una tienda o sea Eva es mi sobrina y dije ¿nunca has entrado a mi garage? y dice no y no me quedé ok ve o sea la misma vez como que me dio pena y dije ya pues ve vete ya mi cuñado fue y dice only ya se imaginarán que dijo no oh my god dice así se quedó tienes muchas cosas dije pues sí entonces sí es cierto pues sí pero no te lo roba y dije no hasta me dio como no te lo roban y dije no luego es con cupones dice son tus videos que pones y yo sí así como les pongo los cupones pues así es a ver a ver me puedo llevar ese dije sí lo que necesites ya se llevo pues unas cosas y eso y dice wow dice no le creía a Eva mi sobrina tiene 11 años la misma edad que me hizo y este no me creía la verdad dice no sí sí te creo le dije a tu esposa que lo hiciera digo pero no sé si no les gusto yo no sé para que se calle le di un pedazo de mi hamburguesa pero sí muchachas sí está está bien ustedes traten de cuponear poco a poquito y verán que sí sí se hacen de su tiendita también es este frustrante a veces porque sale uno con dolor de cabeza pero sí dice hola ese ah no sé con quién están hablando yo me voy solita también Lore yo me voy solita ahorita me tuve que llevar a los niños a Walmart porque aquí los tengo a los cinco pero yo de ahí me voy solita a mi esposa ahorita sí se me hace como un poquito difícil porque está tercer turno pero yo siempre ando solita en la calle me voy a una tienda me voy a otra siempre ando así solita trato de ir y apurarme él sabe que pues tengo que andar en la calle pero y ahorita que están los niños aquí de vacaciones es un poquito difícil pero ya de ahí para allá él sabe que pues me voy la hamburguesa fue free no 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 fue free yo agarré lo de Panda Express de lo que nos dijo Pina dice Cristal tú tienes cinco niños no no Mirta nada más tengo tres nada más tengo tres niños a una niña de casi doce un niño de casi ocho y un niño de casi cinco tienen como siete y medio cuatro y medio y once y medio nada más tengo tres no no los otros dos son mis sobrinos son mis sobrina y mi sobrino que aquí están por este por unos unos días casi y casi Enriqueta sí este pero sí nada más tengo cuatro por ahorita por ahorita pero este pero sí son los únicos que tengo ahorita sí sudor a veces que unas cajeras se portan medias así pero sí aprovecho los cupones sí yo también lo sabía yo no sabía cuponear a una vez me salió un video de Pina este en una compra del dólar general y desde ahí empecé ya después me salió Claudia y ya de ahí ya no dejé de cuponía y todavía hace como dos semanas usé los suavizantes que compré hace un año de mi primera compra los este hace dos semanas lo utilicé y el jabón que compré ahí lo tengo todavía guardado yo sí la descargué yo pedí bueno la descargué en mi teléfono y en el teléfono de mi esposo me dieron diez dólares para lo de Panda Express de la bienvenida y siete dólares por usar el cupón de de Pina y sí sí me dio diez siete y en el teléfono de mi esposo diecisiete pero no la he utilizado traté de bajarla de Taco Bell que nos puso Norma pero no este no pude me rechaza y no me deja hacerlo qué bueno Eugenia sí yo también todavía los tengo HH yo después encontré a todas sí así me fueron saliendo a mí poco a poco este desde que dije empecé con el primer video de cupones desde ahí me aventé dije voy a aventarme a ver qué sale y desde ahí me aventé y ya hasta ahí ya no no he parado de cuponear ¿qué le diste por primera vez? ah ok Anixa ay gracias Agnesa muchas gracias sí así nos vamos a mí primero me salió Pina después de Pina ahorrando con Pina me salió este Claudia una semana a la vez con Claudia ya de ahí me quedé ya después me salió la señora Adela ya después me fueron o sea después me salió después al tiempo me salió Karen ya después me empezó a salir este ¿cómo se llama? Les después me salió la vecina después me salió así pues me fueron a Anixa ya todas me empezaron a salir y ya me empezó a suscribir así a sus canales también sí la señora Pina igual a mí y hasta la fecha pues ya me quedé ya me quedé ahí voy a con todas veo pues de todas yo nunca lo he usado ¿cuál Mirta? si las tarjetas de fecha se pueden usar dos veces ¿cómo dos veces? ah puedes usarlas hasta que se termine el dinero yo digo ¿no? dice si yo te sigo desde que agarraste las toallas del bante ay gracias Yuridia entonces tú eres una de las que desde ahí sí es que sí sí este sí agarraba mucho la verdad ay perdón sí agarraba mucho antes ahorita ya no he ido porque pues con todo este problema que empezó a haber no sé si todavía estén dejando o no sé la verdad no he visto si todavía pueden hacer igualación de precio ya no he tratado las últimas que hice creo fue para las toallitas de bebé las baby wipes voy a ver qué día me aviento si llego a ver algo pues ya me aviento ay ay gracias HH thank you desde que agarré lo de target sí sí me gustaba agarrar eso la verdad no poco a poquito Mirta siguiendo a todas las que hacen cupones ahí vas a ir aprendiendo poco a poco pero bueno chicas dicen no no supe que no no en todos los estados dejan y tampoco no en todas las tiendas dejan hacer la igualación de precios en una que otra pero este pueden tratar uno no pierde nada con intentar como les digo pues si es de su haya mucho mejor nada más pues decirle pues quiero ver si me puedes hacer la igualación de precio y así te dicen que no pues ya nada más uno regresa las cosas y ya Norma está en vivo también ah ok sí gracias Mariluorte ya nos vamos para allá entonces entonces muchachas gracias disculpen ya me solté hablar nada más era una compra de Walmart y ya me puse a hablar ok pero ya thank you no se olviden regalarme sus likes antes de irse este video fue de plática y de compra y de todo pero ahora sí gracias y nos vemos hasta un próximo video adiós